Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliaries. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ley de atracción dice cualquier cosa, escucha, que se guarde en la mente de manera continua, se atraerá a su vida. Así que mucho cuidado con esta ley de la atracción porque los pensamientos, oye, pensamientos dominantes o predominantes que usted mantiene en su mente todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, a toda hora. Si usted se mantiene pensando a toda hora, algo y usted le pone emoción y deseo y todo el tiempo lo mantiene en su mente, lo va a traer a su vida, ya sea personas, ya sea circunstancias que usted necesite en la vida. Y créanme lo que es real. Tengo más de un año estudiando la psicología del éxito y he hecho maravillas con esta ley de la atracción. Funciona. Funciona de manera positiva o funciona de manera negativa. Así que, ojo, mucho ojo. Así que usted no tiene que preocuparse ni por educación, ni porque quiere una mejor relación, ni porque quiere una mejor casa. Usted utiliza sus pensamientos. Sus pensamientos son un campo de fuerza, son un campo de energía, oye bien, que van a atraer a tu vida personas y circunstancias que usted necesite. Entonces, no te preocupes tanto por las cosas. Lo que tienes que hacer es mantenerlo como el agua, transparente y claro en tu mente, con ese deseo ardiente, ese deseo bien fuerte, ¿ok? En tu mente de manera predominante y ese pensamiento va a entrar en el flujo de todas estas leyes mentales universales y va a llegar un momento en que se desencadenará y te va a llegar a tu vida lo que necesitas y de la forma exacta como lo necesitas. Así que, ojo, mucho ojo, ya saben, lean, vean bien mi video sobre la ley de la atracción. Funciona, te lo dice el rey del co...